¡Vale, ya te he visto! ¿Y se la deja de matarme? A ver, ¿este puedes la matar? Sí, tú has dicho la primera. Nos dejamos para el final. Vale. Y se la vale, este juego va de guerra, ¿no? No, 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 no. ¿Y se la juega ya? No, 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 no. No, 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 no 1 3 4 4 4 4 5 1 2 3 2 y él y yo siempre tiramos los próximos él me mata y él me mata siempre hay que ir vamos a irse a repostar un dúo ahora vas con un bot voy con el bull no voy con el bull bueno ya me he cargado un bull venimos a mí es bot 2 venga ya se mata si bot 2 si bot 3 no 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 si no no Me ha tocado con el bot 1 ahora. Me ha tocado con el bot 2 y el bot 2. Ahora hemos cambiado, ahora me con el col. Bot 1, ¿lo ves más limpia? Si. Si lo ves no lo haces, porfa. Este es un borde verde. No. ¿Tenéis a uno que pone bombas en el suelo y al que tira flechas? Si, me maté. Y a la Jessy y a su abriguita. A la Jessy y a ellos me cargan su abriguita. Vale, y también si es el que pone bombas en el suelo y al que tira flechas. Si, al que tira flechas ya lo estoy conociendo. No, 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 no. Falta nada. Tengo un barrio, una anita, un pul y una rosa por cada uno. Cerca de mí. Si. Si. Ah, que me está pisando. Si. No me ha matado. Es que no le he dado. No me ha matado. No me ha matado. No me ha matado. No me ha matado. Otra anita, un pul. Si, me acabo de cargar la anita. Tengo un pul. Tengo una rosa, un pul. Si, me col. Un pul, un pul. O sea, limón, rista. Hay queda. O sea, pulvino y el chile. El chile y el chile. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver tres. El chile y el rosa. No sé. La rosa me está machacando Sigue Colt Corre Colt Va conmigo Y me he cargado La silla me lo he cargado ¿Cuál te queda la rosa? ¿Cuál va? Y la madera Y cuánto falta Bueno Y lo increíble Lo voy a jugar No Es que le debe salir No hay niña No hay niña No hay niña Y me he quedado No hay niña No hay niña Gracias.